El carpintero campestre es una especie ampliamente distribuida por el este de Argentina hasta el norte de la Patagonia, siempre en tierras bajas hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. También se lo encuentra en el oriente de Brasil, Paraguay, este de Bolivia y en todo Uruguay. Su hábitat son áreas abiertas como campos ganaderos, pastizales, sabanas, esteros, valles y jardines. Se ha adaptado también a algunos agroecosistemas y a zonas suburbanas. Anda solitario en parejas o en grupos pequeños. Machos y hembras son muy similares entre sí, pero como en todos los carpinteros de su género, se diferencian en que el macho presenta línea malar roja, mientras que en la hembra esta es negra. Los juveniles son parecidos a las hembras, con tonos amarillos más opacos y barras dorsales más anchas. Suele alimentarse junto al muy similar carpintero real. Es de hábitos terrícolas, ya que se alimenta mayormente en el suelo, donde se desplaza dando saltos, a causa de la fisonomía de sus patas, que están adaptadas a trepar como en todas las especies de su familia. Posa a menudo en postes de lambrado o en ramas de árboles. Hace vuelo no muy extensos, que son en forma ondulada, ya que aletea por unos segundos para dejar de hacerlo y volver a aletear pocos segundos después. Se alimenta principalmente de hormigas y termitas, incluyendo también varios artrópodos como grillos topo, escarabajos y arañas, entre otros. Al igual que otros carpinteros, emite una amplia gama de llamadas en una variedad de contextos sociales. ... ¡Suscríbete! La actividad reproductiva comienza con la selección del sitio del nido. Parecen preferir árboles y postes de cercas, pero pueden excavar montículos de termitas o bancos de tierra cuando faltan árboles, como en las regiones pampeanas. Tanto los machos como las hembras excavan nidos con su pico, y pueden dedicar hasta cuatro semanas a esta actividad. La altura del nido al suelo es de tres metros y medio para los árboles. Sus poblaciones son abundantes y se están expandiendo debido a la deforestación y al consecuente crecimiento de los espacios abiertos. Su estado de conservación es de preocupación menor. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!